Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo de charlas del Museo Histórico Nacional del año 2021. Yo soy Gabriel Dimeglio, soy historiador, soy el director del Museo Histórico Nacional. Este ciclo continúa, pero es otro, el del año pasado, que quizá muchos de ustedes ya vieron, que llamó Historias Argentinas, en este caso mantuvimos el nombre de Historias Argentinas, pero con otra temática. El año pasado nos ocupamos de hablar de, bueno, revisitar algunos temas clásicos del museo y también explorar algunos otros que el museo ha tematizado muy poco y que nos parece relevante tener en cuenta, pensando en que el museo está en un proceso de revisación, de renovación de su muestra permanente, su muestra principal. Y este año, atendiendo a eso y teniendo en cuenta también las posibilidades y lo que ha ocurrido con la pandemia y este nuevo mundo virtual, decidimos centrarnos en otra temática que es muy importante, crucial para un museo como este, que es la temática provincia sin nación. Provincia sin nación en tanto nación, digamos en tanto la nación que nos aglutina a todos y también la idea de nación como estado nacional, que se usa en el lenguaje coloquial muchas veces como sinónimo. Llegó nación, intervino nación, etc. Es un tema central de la historia argentina, eso no hace falta que lo explicite dado que, bueno, es evidente todo el tiempo. Es cierto que en los últimos años, para quienes nos dedicamos a investigar historia, no es uno de los temas más de moda, como fue en otras épocas, ¿no? Un tema muy fuerte de investigación, pero sigue siendo un tema central sobre el cual vale la pena volver. Muchas veces hay que volver a los clásicos y su vigencia se nota permanentemente. A ver, por un lado tenemos una excusa, si se quiere, de efeméride, y es que entre 1820 y 1821 se formaron, es decir, se volvieron autónomas las provincias llamadas fundacionales, las provincias más antiguas, no las 13 provincias, después fueron 14, y por lo tanto estamos atravesando ese bicentenario que nos da una buena excusa para este ciclo. Pero sobre todo, todo el tiempo hay, el problema provincias y nación aparece como algo presente. Pensemos que el año pasado, hace un año justo cuando Argentina, con muchos estados, ¿no? Cierra sus fronteras internacionales por motivo de la pandemia de COVID, ocurrió también que las provincias o varias provincias cerraron sus fronteras, ¿no? Algo que en realidad constitucionalmente no está contemplado y que en realidad no ocurría, si no me equivoco, desde el acuerdo de San Nicolás del año 1852. Y todo el tiempo hay cuestiones, este mismo fin de semana el ex gobernador de Mendoza hablaba de la posibilidad de Mendoza de secesionarse y constituirse en un país separado, ¿no? Tema que por ejemplo hace 20 años se hablaba respecto de San Luis y otras veces con respecto a otras provincias. Es decir, la cuestión provincias-nación está siempre presente en la prensa, en las conversaciones diarias, y obviamente también como central para la formación de este país en las investigaciones históricas, ¿sí? Entonces, este ciclo en el cual van a participar un montón de colegas de distintas provincias, también del exterior, va a intentar cubrir varios aspectos de esta historia nacional, de esta nación de provincias, con la siguiente metodología. Vamos a invitar a tres personas, hablando de tres casos provinciales diferentes, para tomar una temática general, una temática entre comillas nacional, y revisarla en esos espacios, atendiendo entonces a las diferencias y semejanzas que podemos encontrar cuando analizamos cuestiones distintas, ¿no? No sé, la organización nacional, el peronismo, la última dictadura, un montón de temas diferentes. Al final de esta charla introductoria voy a hacer una presentación del programa, pero ahora quiero adentrarme en más bien el porqué de este ciclo que no hacía antes, y también hacer un recorrido histórico sobre este problema, a modo de presentación, ¿no? De este ciclo. A ver, la propuesta tiene que ver también con esta misma situación, yo en este momento estoy en el Museo Histórico Nacional, que está en Buenos Aires, ¿no? Es decir, es un museo histórico, intenta hablar del pasado nacional, que lo hace, de hecho, que tiene un patrimonio con objetos, imágenes de todo el país, y que está en Buenos Aires, es decir, pero está en Buenos Aires, pero no hace la historia de Buenos Aires, hace la historia nacional, ¿no? Pretende hacerlo. Ahora, como todos sabemos, muchas veces la historia nacional se ha contado desde Buenos Aires, y no solamente por parte de porteños, ¿no? También muchas veces, historiadores de otras provincias, toman a Buenos Aires como punto de partida, ¿no? Como referencia. Y el rasgo, digamos, porteño-céntrico, o en realidad creo que más correcto es decir pampeano-céntrico, de poner el eje en la región pampeana, ¿no? Como la región más rica, digamos, poblada del país, ha sido muy marcado en los relatos clásicos de la historia argentina, y esto vale para distintas tradiciones ideológicas, ¿no? Si uno es la historia liberal, la historia revisionista, la historia marxista, muchas veces, digo, para hablar de las viejas escuelas historiográficas, muchas veces aparece una mirada compartida con respecto a este tema. Y como dije antes, no es un tema de dónde sean los historiadores, pueden ser de distintos lugares, y la centralidad de Buenos Aires está de manera muy marcada. En el museo lo que pretendemos hacer ahora, que es algo muy difícil, es una historia policéntrica, ¿no? Una historia que justamente no tenga un área central desde la cual se mira, sino que lo puede hacerlo desde distintos lugares. Y esto se puede hacer, o hay que hacerlo, en lo posible, por dos razones. Una podría ser, uno podría decir, casi demagógicamente, es válido porque entonces hacemos algo federal, ¿no? En el sentido actual del término federal, que es algo siempre positivo, y para incluir a todos, etcétera, pero en realidad no es necesario decirlo, porque en realidad la necesidad de una historia policéntrica en Argentina tiene que ver con que si no la historia argentina es directamente inentendible. Y ese es uno de los problemas que muchas veces aparece cuando analizamos. Ciertas imágenes fuertes, incluso ciertos mitos, se armaron en base a proyectar la realidad de la región pampeana a todo el país. Esto es algo evidente, ¿no? Después voy a dar algunos ejemplos. Cuando analizamos en distintos contextos problemáticas similares, vamos a encontrar cosas muy distintas en el mismo país, ¿no? Que es Argentina. A veces uno ha escuchado decirlo, lo he escuchado yo mismo, que bueno, finalmente la región pampeana es la región más rica, más poblada, aquella que, digamos, tuvo el peso mayor en el momento de la integración argentina del mercado mundial, y por lo tanto es lo que tiene más sentido investigar, ¿no? Pero esto es una observación completamente absurda. No porque no haya que investigar la región pampeana, como lo sabes, obviamente. Sino porque, bueno, con ese criterio si analizamos la historia universal, la llamada de historia universal, bueno, Argentina ocupa un lugar muy marginal en ella, ¿no? Es decir, podemos estudiar, si es por demografía, poder económico y poder político, se analiza Estados Unidos, Europa y China y poco más, ¿no? Entonces el resto como que lo empaña. Sin embargo, para quienes vivimos acá, sabemos, por un lado es importante la historia de donde vivimos, y además sabemos que hay que, digamos, que sí es importante incluir la historia de otros para poder entender la historia mundial también. Si aplicamos lo mismo en la historia argentina, entonces la idea esa de que hay regiones que tienen más sentido estudiar que otras, directamente se desmorona, ¿no? La segunda razón, además del hecho de que es importante para poder entender la historia argentina, la segunda razón que es importante es que cada vez hay más investigaciones para distintas provincias, ¿no? Es decir, como sabemos en Argentina, todo es muy desigual, también las investigaciones han sido desiguales, hay provincias que tienen un montón de investigación, sobre todo aquellas que tienen universidades más antiguas, otras que tienen mucho menos, eso es evidente en cualquier paneo que uno haga de lo que se escribe, pero es cierto que en el siglo XXI se ha escrito más que nunca, creo yo, sobre la historia argentina en distintos lugares, ¿no? Cualquiera que vaya a un congreso de historia, por ejemplo, va a encontrar un montón de novedades para un montón de espacios, y eso es algo muy bueno, ¿no? Algo muy saludable. El problema que hay, para quienes conocen la producción que se hace en lugares como el Coniceto, las universidades, que es una producción muy especializada y muy fragmentada, el problema es que muchas veces lo que nos faltan son miradas conjuntas, ¿no? Justamente cómo poder construir una mirada nueva a partir de todos esos aportes chiquititos, y muchas veces demasiado chiquititos, y entonces creo que, aunque este no es un lugar académico, ¿no? Este es un museo que le habla a quien quiera venir, pero nos da la oportunidad de poner en común, ¿no? De poder tratar de pensar algunas problemáticas en común. De hecho, nosotros tenemos como grandes alfino del museo poder construir una historia, como dije antes, que sea policéntrica y que contemple todas estas maneras diferentes y estas variantes que hemos ido incorporando a la historia nacional, ¿no? Entonces, a ver, repasando un poco para mí, ¿qué requeriría esta historia nacional? Bueno, por un lado, que no se confunda, pues es una obviedad, pero no lo es tanto, ¿no? Que no se confunda nación con Buenos Aires, y a veces se hace eso, ¿no? Es decir, es fundamental, algo que parece obvio que es provincializar a Buenos Aires, es decir, tomarlo como un caso más dentro de la historia nacional, ¿no? Más allá de que obviamente Buenos Aires ha tenido un peso demográfico, político y económico mayor que el de otros, claramente, sí es, digamos, muy fácilmente separable de la historia nacional, no es lo mismo. Otra cuestión es que tampoco Buenos Aires debe ser tomada como modelo, ¿no? Muchas veces es eso en Buenos Aires y también en las provincias, que es mirar a la historia de Buenos Aires como una historia desde la cual pensar otras. Y eso, en general, no puede dar buenos resultados, entre otras cosas, porque las provincias son diferentes entre sí, y Buenos Aires muchas veces es muy distinta a otras, muchas cosas, por lo tanto, como modelo, claramente no sirve, ¿no? Y tampoco uno puede aplanar a las otras provincias diciendo las provincias o el interior, dado que, y esto es parte de lo que vamos a ver en este sitio, seguramente no hay un bloque, sino que hay diferencias muy grandes. Puede parecer obvio, pero muchas veces cuando se habla de historia no es tan obvio. Tercer punto que tampoco hay que hacer, una historia no sea como abstracta, general, en función de la cual uno va analizando qué pasa en las provincias. La historia solo puede surgir e incluir a las provincias como punto de partida, si no, no hay Argentina. Y luego dos cosas más. Una es que es bastante evidente para quienes se dedican a la historia, pero no es tan evidente cuando uno sale, y por suerte la historia es algo que rebota mucho en otros aspectos, en los medios de comunicación, en el discurso político, en debates de todo tipo, por ejemplo, en las redes del Museo de Historia Nacional se puede ver. Y es que un peligro que hay en la historia siempre es el aspecto más de la interpretación voluntarista, de que si Rosas, si Mitre, si Perón, si Ligoyen, si Roca, y quien sea, hizo esto o aquello determinando la historia nacional. Y muchas veces eso le falta, algo que también parece evidente, pero no siempre aparece en los análisis, que es que hay determinaciones, que hay estructuras que no tienen solamente que ver con la voluntad de los actores. Quiero leerles un pequeño fragmento, el único que voy a leer hoy, que es de un gran historiador, nacido en Entre Ríos, que hizo carrera en Rosario, Juan Álvarez, que escribió un libro muy famoso en 1912, llamado Las guerras civiles argentinas, y decía lo siguiente en la introducción. Cito. Durante mucho tiempo la historia argentina se escribió con marcada tendencia a explicar los hechos como único resultado de la acción de ciertas personas, dotadas de actitudes excepcionales, que manejaban o conducían a las demás. Con lo cual dejaba sedelado por completo el estudio de aquellas causas generales, que obrando sobre directores y dirigidos, debieron influir necesariamente sobre el rumbo adoptado por los primeros, al crearles ciertas necesidades o ambientes especiales. La historia resbalaba hacia la biografía, y por momentos hasta pareció que su papel se limitaba a poner de relieve los actos de esos pocos hombres merecedores del recuerdo de la posteridad, mientras el resto permanecía en la penumbra. Perdón, desaparecía en la penumbra. Entonces, esto que, otra vez, parece obvio, que sí, obviamente, que no es solamente personas, muchas veces en el discurso público no, no, se sigue discutiendo, obviamente es muy distinta la orientación que un político u otro, que un dirigente u otro, que le han dado la historia, hombres y mujeres, pero claramente hay otras cosas que entran en juego, para poder entender la dinámica provincia y nación, o la organización nacional, o cualquier problema que hagamos. Lo advertía Juan Álvarez hace más de 100 años, y es bueno siempre tener en cuenta, como, insisto, que están entrenados en la historia, saben, pero que no siempre pasa cuando charlamos en otros ámbitos y se personifica todo si este juego es malo, ¿no? Bien, y el último punto para advertir es el problema esencialista, ¿no? O sea, la nación no es algo esencial, es decir, la nación no existe de por sí, uno no puede proyectar el mapa argentino hacia el pasado porque no existía, no existía Argentina, el territorio es el mismo, pero esa identidad, esa organización no existía. Pero lo mismo pasa con las provincias, las provincias no pueden proyectarse, obviamente, hacia el pasado de manera eterna, ¿no? Es decir, también fueron construidas. Y ahí hay un problema muy grave para cualquiera que viva en cualquier país del mundo, ¿no? Que es cómo sacarse el mapa de la cabeza. Entonces, no sé si recuerdan los que leían Asterix, en Asterix, la gran historieta de Gossini y Uderzo, cuando uno abre un Asterix, hay un mapa de Francia, que es la Galia, cuando la Galia no tenía nada que ver con la Francia moderna, y ellos proyectan el mapa hacia atrás. Y todo Asterix es un juego con el presente francés de la época que escribían y el pasado. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Uno no puede no mirar a Argentina cuando mira el territorio, pero lo ve siempre porque ha sido marcado por ese mapa, esto ha sido muy estudiado y todos lo hemos vivido de manera brutal. No hay manera de, si yo menciono la provincia que yo mismo he investigado, ¿no? Que es Buenos Aires, siempre pienso en el mapa de Buenos Aires. Sin embargo, Buenos Aires en la época, como todas, era diferente, ¿no? Les pido, por favor, si pueden poner la primera diapo de PowerPoint, que solo como ejemplo, ¿no? Fíjense, esa que sería Buenos Aires, lo que está en gris y en blanco, sobre una rayita que tiene abajo a la izquierda, es Buenos Aires hacia 1810. Los límites son aproximados, los mapas son muy difíciles en esta época, pero fíjense que incluía, eso que está en gris es la dependencia del cabildo de Buenos Aires, pero también hay otro cabildo en Luján, todo eso aparte de Buenos Aires, y también incluía parte de lo que hoy en día es Uruguay, ¿no? De la región de Colonia y un poco más al norte también. Entonces, digo, cuando pensamos en Buenos Aires, cuando pensamos en cualquier espacio provincial, no tiene nada que ver con el espacio provincial como entendemos hoy. Y eso es fácil de decir, pero después, la realidad funciona muchas veces que uno no puede evitar, por ejemplo, Chapeyú hoy es corriente, pero en este periodo que estoy hablando, era parte de las misiones, ¿no? Entonces, los límites han ido cambiando, los territorios se fueron construyendo junto con la construcción de la nación. También en los espacios provinciales lo han sido, y es importante siempre tener en cuenta esto cuando uno habla del pasado. Ya está lo de la diapositiva, gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Después de hacer todas estas advertencias, que me parece que sirven para el ciclo en general. Bueno, voy a referirme a un pequeño recorrido por el tema provincias y nación, sobre todo en el siglo XIX, con algunas menciones al siglo XX también, ¿sí? Básicamente lo que me interesa es por qué las provincias son un eje fundamental de la construcción de Argentina como país, ¿no? A ver, y ahí tenemos que remontarnos al periodo de la independencia. Es decir, a mí me interesa mucho siempre recuperar el periodo colonial, ¿no? Es decir, creo que en Argentina tendemos mucho hablar sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX, pero en este tema me interesa a partir del momento de la independencia porque es el punto de arranque de esta cuestión, ¿no? Que es que justamente eso fundamental de las provincias tiene que ver con este proceso de atomización del poder que ocurrió durante los años de la Revolución, acá, ¿no? Los años a partir de 1810, en el caso rioplatense, donde las provincias emergieron como estados diables, ¿no? Cuando otras configuraciones políticas más grandes fracasaron, se desmoronaron, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto de las provincias? Obviamente todo lo que voy a decir tiene que ver con un montón de lecturas de un montón de colegas a los cuales no voy a ir citando porque sería muy aburrido para ustedes, pero obviamente no es algo que haya investigado yo, yo solo algunas cosas de esto, pero bueno, realmente hay mucho trabajado en Argentina afortunadamente sobre esta cuestión, ¿sí? A ver, en los siglos XVI y XVII, en el momento de la conquista, la colonización, o sea, se hablaba de provincia en el mundo hispano, ¿no? Para hablar de los territorios y lejanos a España, acá sí sigo lo que dice el historiador Daniel Gutiérrez, ¿sí? Que eran incorporados al dominio del rey, ¿sí? Que eran políticamente dependientes y sin límites precisos. Es decir, también se usaba para la jurisdicción religiosa hablar de provincia. Provincia venía del latín, donde quería decir tierra distante, ¿no? El imperio romano, ¿no? Tierra distante era Procul, de ahí el Pro, de Provincia, Procul. Y un territorio distante que ha sido vencido, ¿no? Victa, de ahí provincia, ¿no? De territorio lejano vencido. Eso era el imperio romano, porque se fue, digamos, modificando con el tiempo, obviamente, y entonces no tenía una definición en el inicio del Imperio Español específicamente de territorio concreto con límites, sino más bien como una especie de mención general. Incluso usaba otras veces reinos casi como sinónimo, ¿no? Hablar de los reinos. Ahora bien, cuando llega el período borbónico, ¿no? Es decir, bastante después de la conquista, ¿no? De la primera configuración territorial, que es, en el caso de Río Platense, hay un cambio brutal, como todos sabemos, en 1776, cuando se crea el reinado de Río de la Plata, se crean gobernaciones e intendencias, ¿sí? Y ahí se equiparó provincia a gobernación e intendencia. Si podemos ver la segunda imagen, por favor. Es un mapa, y como les dije antes, los mapas son muy problemáticos, son muy, muy, muy complejos, porque en realidad dicen poco de la realidad de la época, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Si llegan a ver, en realidad, el reinado de Río de la Plata tenía muchas intendencias, pero el actual territorio argentino estaba dentro de tres. La intendencia de Buenos Aires, que era enorme, pero que acá, en este mapa, miente, porque toda la Patagonia, buena parte de la región pampeana, nunca estuvo incluida en el reinado, lo mismo que toda la gran región chaqueña, que estuvieron bajo la soberanía de grupos indígenas independientes desde todo el período colonial, y bien avanzado en el siglo XIX, hasta que fueron conquistados por la fuerza, por el Estado argentino. Pero en este momento, en Buenos Aires, era a partir de esa línea que les mostré en el mapa anterior. Pero bueno, esa era una de las grandes intendencias, incluida todo lo que hoy llamamos el litoral, y lo que hoy llamamos el interior, esta lógica de dos grandes regiones, litoral e interior, con la cual muchas veces la historia, la histografía, que nos hace la historia, se maneja. El interior no litoral está dividido en dos grandes intendencias, Salta del Tucumán, con capital en Salta, y Córdoba del Tucumán, con capital en Córdoba. El Tucumán no era la provincia de Tucumán, sino todo un espacio que vagamente podemos llamar hoy en día el interior, salvo Cuyo, que había sido parte de la jurisdicción chilena hasta justamente el año 1776, cuando se incorpora al Virreinato del Río de la Plata. Bien, eso es todo con el mapa, por favor, gracias. Entonces, ¿para qué le mostraba esto? Porque para recordar entonces que durante un tiempo provincia era equivalencia a gobernación e intendencia, o sea que eran varias, pero del actual territorio argentino, tres, ¿sí? Salta, Córdoba y Buenos Aires, que eran cabecera de intendencia. Ahora bien, cuando en 1810 empieza la revolución, no se le dice provincia solamente a la gobernación e intendencia, sino también dentro de esas gobernaciones e intendencia, a lo que se llaman tenencias de gobernación, había tenientes gobernadores, por ejemplo, dentro de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, ¿no? Es decir, la provincia pasa a ser algo más pequeño, ¿no? Un pueblo o una ciudad, pueblo y ciudades usadas como sinónimo, ¿no? Y su campaña circundante, es decir, el campo que está alrededor. Entonces, la provincia no fue una prolongación de las antiguas provincias de intendencias, sino, digamos, una ampliación política de las ciudades, es decir, ciudades que integran políticamente a sus áreas rurales. Y ahí surgen las provincias, que son el origen de las provincias de intendencia. Cuando se habló de provincias unidas, que es el nombre que toma ya después de la revolución, el sistema revolucionario, para reemplazar al virreinato, piensa en estas provincias, en estas ciudades con sus campañas circundantes. Ahora, esto va a generar un problema grande, que es que, ¿de dónde viene esto? No quiero aburrirlos, es fácil, en realidad. Que tiene que ver con una idea muy fuerte en el momento de la segunda década del siglo XIX, que es que ante la invasión francesa de España y la prisión del rey, al que en América todos consideraban rey legítimo, el rey séptimo, se dijo en España primero, después en América, lo estoy simplificando al extremo, que la soberanía, que los pueblos que integraban la monarquía le habían dado al rey, volvía a los pueblos, es decir, a las ciudades, hasta tanto volviera el rey que ellos consideraban legítimo. Así empieza lo que termina en otra cosa, que nadie vio al principio, pero que era la independencia de países nuevos en América. Ahora, si la soberanía volvía a los pueblos, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué pueblo llegaron? Es decir, los pueblos, ciudades cabecera de las intendencias, las tenencias de gobernación, cualquier pueblo, y esto no estuvo claro desde el principio, sino que abrió en toda América, en lo que terminó siendo Argentina, una enormidad de problemas. Por ejemplo, ya en 1811, Jujuy, que dependía de Salta, decidió separarse de Salta, y, cito textual, ser una pequeña república que se gobierna a sí misma. Y en la región que llamamos el litoral, lo que ahora es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y también la Banda Oriental, que ahora es Uruguay, y también en Misiones, hubo un fenómeno muy interesante en este periodo, que es que la voluntad de gobernarse a sí mismo llegó a cualquier pueblo, no a los pueblos cabecera de provincia, ni siquiera cabecera de intendencias, tampoco cabecera de provincia, sino a cualquier pueblo. Por ejemplo, un pueblo muy pequeño, guaraní, Mandizobí, luchó para separarse de Chapeyú, de donde dependía. O sea, Mandizobí podía declararse soberano a sí mismo, un pueblo muy pequeñito. Entonces, todo este movimiento de retroversión de la soberanía al mínimo, no a una provincia, a un pueblo, se articuló en la región del litoral, en la década de 1810, con un proyecto político más grande, que dirigió el líder oriental José Artigas, y que, bueno, denominamos retrospectivamente artiguismo, ¿no? Para los artiguistas, la soberanía volvía a todos los pueblos, y para defender esa soberanía, esto lo ha marcado un historiador fundamental para estos temas que estoy hablando, ¿no? Sin ese historiador no se entiende todo esto, que es José Carlos Quiramonte, bueno, ellos introducen el federalismo, dice Quiramonte, para defender su autonomía en realidad. Es decir, rompen con lo que el sistema revolucionario, creado en 1810, intenta mantener, que es el modelo imperial previo, que es el centralismo, solo que si ya no hay una metrópole, que era España, para hacerlo, Buenos Aires, como capital del virreinato, mantiene en los primeros años un sistema centralista muy duro de gobierno, en el cual la capital designa a los gobernadores, los tenientes gobernadores, los principales jefes militares, etcétera, ¿sí? Contra eso van a reaccionar pueblos, digamos, argumentando la retroversión de la soberanía, que tienen el derecho a gobernarse a sí mismo, ¿no? Es por eso que el artismo surge dentro de la intendencia de Buenos Aires, y para Buenos Aires va a ser, digamos, algo que no se puede tolerar porque es parte de lo que se considera propio, y eso se va a dirigir en conflictos militares, ¿no? O sea que, como todos sabemos, mientras se lucha la guerra de independencia contra lo que van a ser llamados realistas, también hay lucha entre dos sistemas revolucionarios, ¿se puede ver el siguiente mapa, por favor? Ese mapa es muy general, ¿no? Digamos, el territorio que está en verde claro, verde chillón, es el territorio centralista, ¿no? Las provincias unidas, mientras que el territorio que está en marrón son las provincias que se van a integrar en lo llamado Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Que dirige Artigas, y que en realidad funciona mientras Buenos Aires mantiene un sistema centralista, justamente centrado en la capital, la Liga de los Pueblos Libres funciona como una confederación, es decir, ¿es federal en qué sentido? En el sentido de que, digamos, las provincias hacen una alianza entre ellas, no hay ninguna por encima de ellas, y si bien los artiguistas pensaban que en el futuro, una vez que terminara la guerra, ¿no? Las provincias se organizarían en otra cosa, en un Estado federal, en un Estado centralizado, pero que mantuviera el federalismo, voy a hablar sobre esto, nunca lo hicieron, se mantuvieron como una confederación. Y estos dos sistemas, un sistema centralista, que intentaba no reconocer la soberanía de los pueblos, sino la soberanía de la nación, que es otra cosa, es decir, en 1819 se hizo una constitución que nadie aceptó en Buenos Aires que, para todo el territorio, supuestamente que decía la soberanía reside en la nación, ¿ok? Mientras que la otra mirada es la soberanía reside en los pueblos, bueno, esto no se dirime en este periodo y básicamente lo que termina ocurriendo, no voy a dar una charla larga sobre la época de la independencia, vamos a tener uno de los encuentros sobre este tema, pero lo cierto es que ambos sistemas colapsan por distintas razones en 1820, se desmorona la Liga de los Pueblos Libres y se desmorona las Provincias Unidas en el mismo momento, y por lo tanto ¿qué quedan? Provincias, solamente provincias, podemos sacar la imagen ya por favor. Es decir, que a partir de 1820 y de unos intentos fallidos de armar la República de Tucumán y la República de Entre Ríos, que ambas se desmoronan en 1821, es decir, justo hace 200 años tenemos la formación de las provincias originales, 13 provincias, de las cuales después se va a separar en 1834 Cujuy cuando finalmente termine saliendo de Salta, que son las que llaman tradicionalmente las provincias fundacionales, mientras que la otra mitad de lo que hoy es territorio argentino sigue siendo, insisto, territorio indígena durante todo este periodo, tanto en la enorme región chaqueña como en la gran región pampeano-patagónica. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, los mapas, aunque el que vimos recién es bastante más adecuado, son bastante mentirosos. Bien, entonces, ¿qué es lo que partimos entonces bien de este momento? 1821, 1820, 1821 tenemos estas autonomías provinciales sin ninguna autoría sobre ellas, y en realidad cualquier construcción política ulterior en Argentina, en lo que termina siendo Argentina, parte de esta realidad, que primero que nada hay provincias, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estas provincias, estas provincias originales, ¿no? Digo, no los quiero ocurrir en la década del 10, en realidad, primero las intendencias se fueron desarmando, haciendo que hayan más chicas, hasta que quedaron estas provincias, esto es lo que nos ha importado. Bueno, una de las cuestiones es que en todas estas provincias donde antes solamente la ciudad tenía representación política, también el mundo rural, la campaña, empezaba a tenerla, es un dato fundamental de estos años, creando la provincia como la entendemos ahora. Otro elemento común a toda la provincia va a ser que todas adoptan el sistema republicano, lo cual hoy nos parece obvio, pero en la década de 1810 no se sabía, había partidarios de la monarquía en distintas versiones, de la monarquía borbónica, de la monarquía inca, y otros que eran partidarios de la república. Finalmente, en 1820 queda algo muy claro que triunfa rotundamente la república y todas las provincias se vuelven republicanas sin excepción. estas repúblicas significan que se basan en la idea de la soberanía del pueblo y por lo tanto el pueblo tiene que elegir a sus autoridades, tiene que elegir representantes, por lo tanto surge el sistema representativo, ¿qué pasa? Con una periodicidad distinta las provincias van anulando sus cabildos coloniales y creando legislaturas, salas de representantes que son las que después votan, eligen a los gobernadores. Y por lo tanto, aunque algunas provincias van a tener constitución y otras provincias no van a tener constitución, todas tienen que delimitar cómo se llega a la sala representante, es decir, quién puede votar. Y ahí las soluciones van a ser bastante variadas, ¿sí? Todas las provincias le van a dar el voto solamente masculino a los americanos, no ponen una, porque no existe ahora voy a volver a eso, una identidad común que no sea americana, ¿sí? Pero en algunos casos, por ejemplo, en Córdoba va a haber un requisito de tener alguna propiedad o un ingreso mínimo para poder votar, en otros casos como en Buenos Aires eso no existe, pero sí hay que ser libre, los esclavos no pueden, en corrientes, digamos, cualquiera que sea mayor de 25 puede votar, es decir, varón, es decir, cada provincia va a tener distintos sistemas, pero en todas, digamos, hay que legislar quién puede votar, es decir, quién puede ser ciudadano, y eso es algo que todas ellas tienen en común, ¿sí? Ahora, eso lo tienen en común, pero también hay que problematizar algo, nosotros tomamos la idea de que la provincia es el eje, de la provincia sale a la nación, eso es así, pero en realidad la provincia no es natural, no es un espacio natural, cualquiera que vaya a cualquier provincia de Argentina, en varias de ellas se observa enormes diferencias internas hasta hoy, en la época que estamos hablando no es lo mismo Los Llanos de la Rioja que Famatina de la Rioja que la capital, es decir, las diferencias son muy grandes, ¿no? No era igual en esta época el norte de Córdoba donde el viejo poblamiento donde había todavía pueblos de indios, por ejemplo, el sur de Córdoba la más reciente colonización y mucho más parecido en muchos aspectos al resto del litoral, ¿no? Es decir, y es una misma provincia, no sé, dentro de de Santa Fe, de años hay diferencias muy grandes de Coronda y Rosario con Santa Fe, entonces hay algo que es interesante es que mientras las provincias, acá ha sido una idea de Raúl Fratki, mientras las provincias defendieron su soberanía hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro fueron lo más centralistas posibles, hacia adentro de la provincia, ¿sí? Es decir, trataron de eliminar esto que había sido fuerte en la época del día, de que cualquier pueblo pudiera querer ser soberano, que pudiera querer, por ejemplo, elegir sus propias autoridades, entonces es una especie como de paradoja, las provincias justamente incorporan las campañas que pueden votar y muchas veces los líderes van a venir del mundo rural, pero quien ocupe el gobierno va a decidir quiénes son los comandantes, quién gobierna la provincia, no hay representación de cada lugar, ¿sí? ¿Qué hacen las provincias? Se dividen en departamentos, la excepción es Buenos Aires, como dije, Buenos Aires, mucha excepción, que mantiene el nombre colonial de partidos y las demás provincias, incluyendo lo que termina siendo Uruguay, se dividen en departamentos y es desde el gobierno provincial que se toma la decisión. Entonces, insisto, muchas veces hay líderes rurales que llegan, ya no es la vieja elite urbana, como en la época colonial, la que toma las decisiones, pero sí hay, digamos, provincias, que muchas veces van a ser federales hacia afuera de la provincia, van a ser fuertemente centralistas hacia adentro de la provincia. Bien, después, muchos de los líderes que van a surgir en este periodo pasaron a la historia con un nombre que hoy es muy icónico, que es Caudillos, ¿no? Pero ahí encontramos diferencias muy grandes, ¿no? Yo particularmente creo que el término Caudillos es un término que no convendría usar más, si bien se usaba en la época, ¿no? Porque está tan connotado que muchas veces no sirve, ¿no? No sé, una vez encontré, por ejemplo, en Salta, gente que se enojaba que le dijeran a Güemes Caudillo porque consideran Caudillo una palabra ofensiva, ¿no? Y no como una descripción política, de una forma de liderazgo. Entonces, cuando ocurre eso, digamos, es como el término populismo, ¿no? Que engloba tantas cosas que no sirve para nada actualmente. Entonces, yo prefiero hablar de líderes populares o de líderes políticos con características específicas. Pero lo cierto es que hubo provincias donde surgieron estos caudillos icónicos y tan importantes en el siglo XIX como el famoso López en Santa Fe o Felipe Ibarra en Santiago, ¿no? Y otras provincias que no tuvieron esas figuras o tuvieron caudillos mucho más pequeños o tardaron mucho más en tener estas figuras importantes. Entonces, también hay que, digamos, puede sonar como obvio pero hay que correrse esa idea de unas provincias manejadas por hombres fuertes porque eso funcionó en algunos casos y en otros no. Doy el ejemplo del litoral. El litoral, digamos, después de la defensa tiene una ventaja sobre el interior. Se quiere que es que, digamos, antes del ferrocarril y con los, sin caminos y con las condiciones de traslado de los bienes que hacía, digo, lo que cargó la carreta en llegar al puerto que hacía que todo se encareciera un montón, el litoral tiene ríos navegables, ¿no? El Paraguay, particularmente, el Río La Plata y eso le permitió un crecimiento económico bastante importante. Pero, si uno mira toda la región dice, sí, hubo mucho crecimiento, pero si uno va a mirar en particular, bueno, los que han hecho estos estudios muestran que Santa Fe creció bastante poco, digamos, en la década de 1820, de 1830, ¿sí? Entre Ríos fue creciendo cada vez más y después tuvo un boom, ¿no? En poder, entre Ríos y Corrientes empieza yéndole bien y después empieza a ir peor, ¿sí? Sobre todo cuando se libera la importación de productos que la perjudican. Entonces, uno puede hablar del general del litoral, todo creció, pero si se fija, si se fija provincia por provincia las diferencias fueron muy grandes. A la vez, políticamente, Santa Fe tuvo un caudillo clásico, ¿no? El Estadino López que estuvo en el gobierno de 1819 de 1838, murió, ¿sí? Entre Ríos en ese periodo tiene un montón de pequeños líderes que incluso se ponen entre sí de las dos costas hasta que surja el liderazgo de Chávez primero, después de Urquiza tarda bastante tiempo, ¿sí? Corrientes no tuvo un caudillo clásico, sino una élite que iba, como me explicó esta historia de Urquiza tan importante, que se iba alternando en el poder y trataba de eliminar este sistema caudillista. Entonces, ¿podemos generalizar el litoral? Y poco, ¿no? Es decir, todos son repúblicas, todas tuvieron este desarrollo económico, pero después tienen diferencias muy grandes y por eso es importante atender a la dimensión provincial, ¿no? Lo mismo vale para otras provincias, estoy usando el litoral como ejemplo. Bien, es obvio que la historia ha mostrado a muchos historiadores que la historia podría haber sido distinta, ¿no? Si uno mira lo que pasó en Centroamérica, Centroamérica se separó, se independizó en 1821, formó una confederación de provincias, esas provincias terminaron separándose y finalmente esas provincias se convirtieron en países distintos y hoy son un montón de países distintos, nunca volvieron a una unión, esa unión que terminó en la Argentina no estaba garantizada en los mínimos, ¿no? Por un lado porque económicamente mientras el litoral como dije antes después la independencia se vuelca fuertemente hacia un mercado atlántico que va a ir expandiéndose cada vez más, el norte como se decía entonces, ¿no? Digamos, lo que hoy se dice el NOA estaba muy vinculado con la reciente República de Bolivia y canalizaba producciones por ejemplo por el Pacífico, por Arica, por un puerto que ya no existe que era Cobija, Cuyo tenía una vinculación con Chile muy fuerte, esto ha sido muy trabajado por distintos historiadores, ¿no? Pero, digamos, entonces, económicamente no había algo que aglutinara a este país y tampoco había una identidad común, ¿no? Y esto, vuelvo a que damos otra vez, es decir, él ha mostrado que para 1810 no existía una identidad argentina, lo cual es muy importante tener en cuenta, es decir, la gente se consideraba de Salta, de Mendoza, de Buenos Aires, ¿no? de Córdoba y americana, americano, no había una identidad intermedia, no existía identidad del reinato del río de la Plata, ¿sí? Pero, sin embargo, bueno, todo esto terminó juntándose en un país, ¿no? ¿Y por qué ocurrió eso? Yo creo que ahí hay algo que a veces la interpretación de este historiador tan importante que era Montes se ha llevado al extremo como que, bueno, lo que era verdad en 1810 sigue siendo durante mucho tiempo y eso no es tan así, ¿no? Porque ya la década de 1810 y la primera parte de la década de 1820 sigue siendo de una guerra común, ¿no? Hasta 1825 en Jujuy se sigue peleando la guerra que se llama la independencia, no termina en 1820. Entonces, 15 años de luchar juntos por una causa común genera vínculos, ¿no? Es decir, genera una identidad en aquellos que no la tenían en común. Entonces, ya en la década de 1820 no podemos decir que todos se consideran argentinos en lo más mínimo, lo que hay ya es una tensión, es decir, la posibilidad de algo por sobre las provincias como idea común y una apuesta a que eso ocurra, ¿no? Que va y viene el tiempo y es muy interesante, es uno de los temas que más han fascinado a los historiadores, ¿no? Pero hay un caso que siempre se cita, ¿no? Cuando Domingo Faustino Sarmiento cuenta cómo crean un periódico que se hizo muy famoso después en San Juan en 1839, ¿no? Dice que alguien propuso llamarlo el argentino y otro dijo, no, pero eso no incluye a San Juan. Entonces le terminan poniendo el sonda, ¿no? El viento sanjuanino. Pero, la anécdota nos cuenta, por un lado, que no había todavía la identidad nacional y también que sí la había porque alguien quiere llamarlo argentino, es decir, que está ahí, ¿no? Es un momento claramente bizarra en esta élite letrada que puede escribir un diario, ¿no? Pero, para la misma época, hay un caso que les quiero comentar interesante, que es, hay una guerra, hoy un poco recordada, que es una guerra con la confederación peruano-boliviana, ¿no? A fines de la década del 30, del siglo XIX, del 1830. Tomo un ejemplo de la historiadora, que tomó la historiadora Marisa Dabrio, ¿sí? Ella cuenta cómo hay un motín durante esa guerra en las tropas que pelean del lado de la confederación argentina, digamos. Hay un soldado que se llamaba Mariano Tucunas del batallón de defensores de la puna que cuando fuerzas bolivianas ocuparon la zona y el gobierno de Jujuy decidió retirar las tropas para defenderse en Humahuaca, Tucunas incitó a una rebelión. ¿Por qué no les pagaban? Porque los oficiales los trataban mal, ¿no? Algo muy común en esta época. Y además porque no querían ir textualmente para abajo, tierra abajo, a pelear junto con, dice Tucunas, con los Jujenios y los Humahuacaños, sino que se querían quedar ahí en la puna, en sus casas. Incluso fue acusado después de haber querido pasarse al ejército boliviano, ¿sí? Otro soldado, un soldado que fue interrogado en el juicio que se le hizo a Tucunas después, se llamaba José, un soldado común, todos ellos analfabetos, se opuso, dijo él que se opuso a la propuesta de Tucunas y su argumento fue que él era argentino y no boliviano y que ni sus sentimientos ni su patria pertenecían a los de la puna, ¿sí? O sea, si él lo dijo porque creía que eso lo ayudaba ante el juez, cuando pasa en un juicio no se sabe o porque lo pensaba de verdad, no lo sabía, pero el argumento está. Entonces tenemos como una tensión, ¿no? Porque lo que nos muestra esto es identidades intraprovinciales, dice, el punenio distinto a los jujeños y mahuaqueños, pero a la vez apela a una identidad superior a todos ellos, es argentino, ¿no? Entonces lo que nos muestra es que en esta década de 1830 esto está en definición, ¿no? Cuando toda esta gente que entera de lo que hoy es nuestro país se sintió parte de lo mismo, no se puede adaptar perfectamente, digo, descontando los grandes intelectuales sino a nivel general, ¿no? Pero indudablemente es un proceso largo y que se fue cerrando para mediados del siglo XIX, lo cual no atenuó diferencias provinciales y dentro de la provincia, que es algo que quiero insistir, ¿no? Que no es que la identidad provincial es la mínima, como es obvio, pero muchas veces se olvida. Bien, entonces, esta construcción identitaria, ¿no? Es decir, la construcción de una nación, quiero aclarar algo porque, no olvidé decirlo al principio, por supuesto pueden hacer preguntas o comentarios, yo no los veo hasta el final, ¿sí? Hasta que termine de hablar, así que me van a tener que soportar un rato más y después me pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Pero hasta ese momento yo no voy a, le iba a decir al principio y me olvide, disculpen, no voy a poder ver sus intervenciones. Bueno, vuelvo a esto, esta construcción identitaria, ¿no? La construcción de una nación, acompañó grandes vaivenes políticos en la construcción de un Estado, ¿no? De un Estado único, que uniera a todos, ¿no? Es decir, siempre tuvo la intención de unir, ¿no? Es decir, cuando en 1820 se desmorona todo, todos están pensando, Córdoba quiere organizar un congreso que no funciona porque Buenos Aires lo boicotea, después en 1824 Buenos Aires se siente con fuerza para convocar a uno y ahí ayuda una intervención paradójicamente de Gran Bretaña que muchas veces la piensan como que divide, pero que pide que las provincias se unan para reconocer la independencia, eso colabora la convocatoria de un congreso constituyente, además por una guerra que todos sabían que iba a llegar con Brasil, bueno, no me voy a extender en eso, lo cierto es que se convoca a un congreso constituyente, ya se había convocado uno en 1813, fracasó, otro en 1816, también fracasando, como para la Constitución, este va a fracasar también, pero es un congreso muy importante porque ahí surge un problema central, ¿no? en la época que es el problema entre unitarios y federales, vimos ya que en la década anterior con el artiguismo había un antecedente pero acá aparecen estos partidos, el partido unitario y el partido uncedario. Para mí lo importante para no ser digamos uno de los lugares más comunes de la historia argentina es tener en cuenta que hay conflictos distintos que se solapan y que están interrelacionados pero que no son el mismo conflicto en el periodo, uno es el conflicto entre unitarios y federales, otro es una discusión entre librecambismo y proteccionismo sobre política y económica, y un tercero ligado con todo esto es la disputa por el control de la aduana de Buenos Aires, ¿sí? Todos son importantes para la construcción nacional pero no son el mismo conflicto, ¿sí? No es que uno puede claramente alinear uno de un lado del otro, como se ha hecho a veces y en realidad erróneamente, ¿no? A ver, empiezo por el último, por el tema de la aduana. Es sabido, ¿no? En esta época las provincias, todas las provincias no cobraban como hoy impuestos directos sobre la renta, sobre la ganancia, sobre el consumo, sobre los ingresos, ¿no? Lo único que, la política fiscal, es decir, los impuestos se centraban en el comercio, solamente, casi, no solamente, hay muchos trabajos sobre esto, pero el grueso enorme era el comercio, ¿bien? Entonces, obviamente, el volumen del comercio era algo fundamental, ¿sí? Más actividad mercantil, más recaudación impositiva. Y lo cierto es que, en general, la actividad mercantil de la mayoría de las provincias no daba como para sostener eficazmente a los estados provinciales, ¿no? Porque, digamos, en buena medida, como había conflictos permanentes, el gasto militar era muy grande, se llevaba casi toda la recaudación, y es un problema central que no tenía una sola provincia que es Buenos Aires, ¿sí? Entonces, Buenos Aires sí tenía una actividad mercantil enorme, y entonces, la aduana que recaudaba los impuestos era algo muy preciado, porque era la única que tenía fondos como para, no solo financiar a Buenos Aires, sino también un posible estado nacional, ¿sí? Y por eso la aduana es un tópico común del siglo XIX y después del siglo XX para pensar Argentina, la aduana de Buenos Aires, ¿no? Ahora, acá hay causas estructurales muy evidentes, que es, ¿por qué Buenos Aires tenía esa posibilidad? ¿no? Bueno, era el único puerto atlántico, ¿no? Es decir, un país que hoy en día tiene un litoral tan grande, pero una costa atlántica, que en ese pueblo no estaba colonizada por estas provincias, sino que como dije, la tercera indígena, bueno, tenía un puerto, el otro puerto era Montevideo, Montevideo por motivos políticos, primero fue portuguebra, sileño, después un estado independiente, siguió jugando comercialmente, por supuesto, pero Buenos Aires tenía un poder enorme por su ubicación, ¿sí? Y además, por la posibilidad que tenía de cerrar el comercio de los ríos interiores, ¿no? Prohibir la navegación de los ríos y por lo tanto obligar a todo el mundo a pasar por Buenos Aires para comerciar. Por lo tanto, ese lugar privilegiado, digo, más allá de la maldad o no maldad de los porteños, ¿no? Que muchas veces, digo, tiene que ver también con la cuestión estructural, económica, es decir, tenían ahí una ventaja enorme que obviamente no querían compartir y que obviamente las provincias sí querían compartir. Lógicamente que era la clave para poder financiar al Estado Nacional si se quería crear, ¿no? Entonces, el problema de la urbana se convierte en un problema central, digo, tengamos en cuenta de esto, Buenos Aires en el siglo XIX su presupuesto anual era bastante mayor del de todas las otras provincias juntas, bastante mayor, una sola provincia. Entonces, ese desnivel es muy fuerte porque en otros países que terminaron siendo federales, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México, ¿no? Hay estados más fuertes que otros, pero hay cierta, a veces es un poco más balanceado el juego. El juego argentino no, no es decir, esto vamos a tener una charla sobre esto, pero el desnivel entre Buenos Aires y el resto fue demasiado grande, ¿no? Ahora, lo que quiero decir con lo de la aduana para cerrar es que esto no es lo mismo que la disputa entre unitarios y federales. Muchas veces la disputa fue, por ejemplo, entre federales, ¿no? Federales que le decían a Buenos Aires que tenés que compartir y federales de Buenos Aires que decían no, ¿no? O sea, no solamente la cuestión está alineada directamente con la... Luego, ¿qué es entonces unitarios y federales? Es una disputa sobre cómo organizar políticamente al país, ¿no? Que estalla en 1825 en el Congreso, ¿no? Entre los partidarios de un poder concentrado en la capital y quienes querían un poder más equilibrado entre las provincias, ¿sí? En el Congreso este los diputados unitarios eran mayoría, pudieron imponer buena parte de sus políticas, incluso sancionar una constitución unitaria que nunca se llegó a aprobar, o sea, a implementar en realidad, perdón. De hecho, también pusieron un nombre por primera vez que es República Argentina en vez de Provincias Unidas del Río de la Plata que es el que se usaba habitualmente. Mi hipótesis ahí es que era porque un nombre único, ¿no? Una Argentina, no Pueblos, ¿no? Provincias Unidas. Pero justamente porque la idea de los unitarios era, bueno, las provincias están, existen, ¿no? Mandan diputados a un Congreso, pero una vez que el Congreso se reúne se forma la nación y la soberanía reside en esa nación, ¿no? Lo dije anteriormente, es decir, la soberanía es una y de ahí que les digan unitarios, ¿sí? Entonces ahí no hay que confundir unión con la cual todos estaban de acuerdo con unidad, unidad era con lo que no estaban de acuerdo, la unidad es soberanía, ¿sí? En cambio, los federales suponían que no, que la soberanía partía de las provincias y que primero tenían que definir las provincias, de hecho, para muchas provincias cuando mandaban representantes a un Congreso, ese representante simplemente estaba ahí para informar y para discutir, pero que para poder refrendar una decisión, a diferencia de lo que hace un diputado actualmente, tenían que ir a consultar con quienes lo mandaron, es decir, con la legislatura de la provincia. Y esto se enfrentaba fuertemente, es decir, había dos miradas muy distintas y bueno, de ahí que choquen estos unitarios y federales. Aclarando otro punto, los unitarios nunca se dijeron a sí mismos unitarios, ¿no? Ellos decían nacionales, unitarios les decían sus rivales, era casi como una especie de mote llorativo, ¿sí? Por lo menos en esta época, después más adelante algunos unitarios sí, o algunos tomaron ese nombre como algo más valioso. Estoy hablando de la década de 1820. ¿Qué querían los federales en contra? Bueno, querían un sistema en el cual hubiese una autoridad central débil, ¿no? Que respetase la autoridad de las provincias y la igualdad, ¿no? Es decir, y esto, uno de los diputados federales en el Congreso, Manuel Dorrego, dijo, bueno, son ruedas que giran a la vez y una más grande que las otras, pero no está por encima, es a la vez, ¿sí? Se basaba mucho, Dorrego estuvo exiliado en Estados Unidos unos años antes, en esos Estados Unidos que había visto, ¿no? Que era donde gobernaba el partido que había fundado Thomas Jefferson, que se oponía a que existiera un Estado central fuerte, ¿sí? Los Jeffersonianos en Estados Unidos proponían una doble soberanía, ¿sí? Es decir, tanto el gobierno central como los estados eran soberanos y debían estar en un pie de igualdad, es decir, lo que hacía el Estado central era manejar las relaciones exteriores, manejar la guerra exterior, articular algunas políticas comunes y poco más, ¿sí? Entonces, los federales en este momento tenían como modelo básicamente al Estados Unidos de esa época con una capital que era Washington pero que era muy débil comparado con la que fue después, siempre situarse en la época y donde ese Estado central tenía muy poco peso sobre los estados, es decir, en este caso argentino sobre las provincias, ¿no? Los unitarios en cambio tenían como modelo a Francia, ¿no? Al país Francia y a su capital París que tomaba decisiones fuertísimas sobre el resto del territorio. Y se chicañaban mutuamente, ¿no? Los unitarios le decían a los federales que eran artiguistas, que querían el sistema Artigas, que en esa época los propios federales rechazaban porque lo consideraban la anarquía, o sea, nadie reivindicaba Artigas, ni siquiera en lo que tenía Uruguay en esa época en esos años, ¿sí? Mientras que los federales acusaban a los unitarios de querer instalar una monarquía otra vez, ¿no? Un poder central fuerte e incluso le decían que eran como Paraguay en esa época gobernada por un dictador llamado Francia, ¿no? El supremo dictador que justamente no se estaba centralista a ultranza. Y ambos decían no, esto no es así y se peleaban permanentemente. ¿sí? Ahora, una cosa que es una obviedad pero es muy importante tener en cuenta, unitarios no eran porteños y federales de otras provincias, había unitarios, muchos en Buenos Aires, sin dudar, sus líderes, Rivadavia, Agüero, pero también Salvador del Carril era San Juanino, General Paz era cordobés, Gorriti era Eugenio y sus figuras centrales del unitarismo, ¿no? Y Buenos Aires tuvo líderes federales muy importantes como Manuel Dorrego o, bueno, después Juan Manuel de Rosas. Entonces, el problema no es en ese sentido Buenos Aires y las provincias, sino también dos maneras distintas en todas las provincias de mirar de qué modo construir un Estado Nacional, ¿sí? Incluso había enormes o grandes diferencias internas entre los partidos, ¿no? Doy un solo ejemplo para no aburriros, es un tema que me parece fascinante, pero para muchos no, que es cuando los unitarios van a sancionar la Constitución deciden que haya libertad de cultos, ¿no? Y no solamente la religión católica como esta entonces. En algunas provincias, por ejemplo, en Córdoba hay una oposición enorme, ¿no? Córdoba sacó unos periódicos que llaman El Intolerante, El Cristiano Viejo, que decían que solo podía la religión católica y de hecho el líder Riojano Facundo Quiroga en arbol o la bandera, ¿no? Con el cual va la guerra que es religión o muerte. Sin embargo, otros federales, por ejemplo, los diputados porteños, están a favor de la libertad de cultos, ¿no? Y de hecho se oponen a los unitarios porque quieren seguir financiando la religión católica cuando ellos dicen no tiene que trasciender ningún peso del Estado, ¿sí? Y todos son federales. ¿Qué hacen entonces los federales el día que se vota eso? Los diputados porteños para evitar un rompimiento con su propio partido no van a votar, ¿sí? Igual sabían que perdían. Se abstienen, o sea, quiero decir, no es que todos los federales son lo mismo, por eso tampoco tiene sentido cuando alguien intenta equiparar unitarios y federales con liberales y conservadores de otros países, ¿no? ¿Cuál es cuál en este caso, ¿no? Es muy complejo usar categorías así muy vacuas y es preciso hacer análisis históricos bien claros, ¿sí? Bien, avanzo para ir promediendo esto. Como sabemos, este Congreso terminó fracasando, esto desemboca en una guerra civil entre unitarios y federales que terminan ganando en 1831 los federales, pero una vez que los federales triunfan y se sanciona este llamado, perdón, firman el pacto federal al que todas las provincias van a adherir y los federales van a tomar el poder en todas las provincias, va a haber una discusión entre federales, ¿no? Que es, el pacto federal prometía convocar a un Congreso constituyente, pero el que se convierte en la principal figura del federalismo en ese entonces, que es Juan Manuel de Rosa, gobernador de Buenos Aires, dice que no, se está preparado para otro Congreso más, los Congresos traen conflictos y que hay que esperar que la situación se pacifique para poder hacerlo. Y durante años va a evitar, mientras él sea la figura predominante del federalismo, va a evitar cualquier convocatoria a un Congreso que le piden otros federales, por ejemplo, y sobre todo los correntinos que se oponen a esta idea de que no haya un gobierno por encima de otros. Entonces, lo que va a instaurar el pacto federal durante 20 años es un federalismo, pero un federalismo que tiene algo en común con el de Artigas y otras cosas que no, que es una confederación. Es decir, no es el proyecto que presentaron los federales en el Congreso con un Estado sobre las provincias, sino un proyecto en el cual no hay Estado central, no hay nada por encima de las provincias, sino una alianza, ¿sí? En la cual una provincia que es Buenos Aires maneja las relaciones exteriores y supuestamente nada más, ¿sí? Y en los hechos esto en parte fue así y en parte no, ¿sí? Ahí hay que diferenciar, siempre hay que periodizar. En la década del 30, de 1830, se puede decir que es como la época de oro del federalismo, hay varios líderes fuertes del federalismo, ¿no? En La Rioja y en varias provincias de esa zona, Juan Hidalgo López en Santa Fe y en la provincia de alrededor, Alejandro Heredia en el norte, ¿no? En Tucumán. Y entonces contrabalancean fuertemente el peso de Rosas y si bien Rosas como jefe de Buenos Aires, la provincia más poderosa, puede, por ejemplo, a veces intrometerse en asuntos que técnicamente no podían, por ejemplo, va a juzgar en Buenos Aires a los asesinos de Facundo Quiroga, en el 35, que técnicamente tendría que haber sido jugados en Córdoba, ¿no? Pero también, por ejemplo, Mendoza y San Juan van a negociar con el Papa, ¿no? Con la Santa Sede, un obispado, y Rosas no participa, si bien él tenía que manejar las clínicas exteriores, ¿no? Pero en la década del 30, en ese sentido, no es una década en la cual haya tanto desequilibrio como va a haber después, ¿sí? A nivel político. Y en cambio, en la década siguiente, la década de 1840, Rosas va a imponer sobre el resto del país un poder no de derecho, pero sí de hecho, muy muy fuerte, basado sobre todo en la potencia económica de su provincia, ¿no? Entonces, por el momento va a ser una conquista militar contra sus enemigos, con otro va a ser con alianzas, con otro va a ser asistiendo económicamente con la albana de Buenos Aires a otros lugares, pero lo que sí es claro es que durante la década de 1840 hay un principio de unión de la provincia, no legal a nivel constitucional, pero sí de hecho, bajo una clara figura que es de la década de Rosa, ¿no? También Rosa lo que va a hacer es apoyar en distintas provincias el ascenso de figuras menores que llegan a la gobernación desde comandancia del departamento y que en buena medida tienen un peso muy grande en la provincia por el apoyo externo que les da él, ¿no? No sé, el caso de Celedonio Gutiérrez en Tucumán, Pablo Lucero en San Luis, Manuel López, que era el comandante de Río Tercero en Córdoba, ¿no? Es decir, en buena medida tienen su poder provincial por el apoyo externo del restaurador, ¿no? De Buenos Aires. Bien. Entonces, y ahí cambia entonces, por ejemplo, un ejemplo, Mendoza había firmado en la década de 1830 un pacto, un tratado comercial con Chile y en la década de 1840 cuando lo quiere renovar Rosa dice, no, no, usted no puede negociar esto por ese pará, ni interviene él, ¿no? Es decir, ahí muestra que hay un principio de unión que no es legal, insisto, pero que sí muestra quién tiene el poder en ese momento. Bien, el tema con esto también es que hay un punto más que es el del librecambismo y proteccionismo, ¿sí? No quiero aburrirlos, pero voy a decirlo muy cortamente. Dentro de las provincias federales había diferencias y por ejemplo la provincia que más fuertemente, esto ha sido también muy investigada, propuso en esa época proteccionismo, está Corrientes, de hecho Corrientes termina rompiendo con Rosas yendo a la guerra porque Rosas no quiere llamar a un congreso constituyente y no quiere establecer protección sobre los productos que Corrientes produce y que se traían más baratos, por ejemplo, desde Brasil, ¿sí? y Rosas era fuertemente el librecambista, ¿no? Como en general fueron todos los gobiernos bonaerenses. Ahora, otras provincias querían proteccionismo, pero otra vez, no podemos generalizar porque había sectores que en distintas provincias se benefician también con el librecambio y lo apoyaban. Uno tampoco siempre puede decir tal provincia quiere tal cosa porque como sabemos dentro de las provincias hay intereses diferentes, entonces había gente que estaba a favor del librecambio y gente que estaba a favor del proteccionismo en distintos lugares, ¿sí? Corrientes fue la única que permanentemente sí se opuso al librecambismo mientras que Buenos Aires fue la más consecuentemente librecambista. Pero lo cierto es que hasta la década de 1870 no aparece un movimiento proteccionista fuerte, más bien el librecambismo tuvo un éxito bastante rotundo, ¿sí? Aún así, Rosas en 1835 sancionó una ley de aduanas que benefició con protección a algunas provincias aliadas como a Córdoba y a Santiago del Estero, ¿no? Porque prohibió la importación de lana, ¿sí? Y entonces dejó en buena medida el mercado de ponchos de Buenos Aires, ¿no? En sus manos. Pero otra provincia como Mendoza que quería protección para las bebidas no la consiguieron, ¿sí? Y la verdad es que muchas de las protecciones que instauró Rosas en esa ley en realidad estaban pensadas para las propias de Buenos Aires, ¿no? Prohibió la importación de harina para favorecer a los labradores moraerenses y muchos productos que producían los propios artesanos de Buenos Aires, ¿no? De carpetería, de hojalata, etcétera, para evitar la competencia británica. Se estaba pensando más en su provincia que en las otras y además la ley por distintos motivos de inflación, de bloqueos que hubo después por motivos políticos no funcionó claramente como protección pero fue un gesto importante que también sirvió para esta idea de consolidar un orden federal en la confederación. Bien, avanzo entonces. Como sabemos esto se desmorona cuando son los propios federales del litoral los que van a terminar conduciendo en una alianza muy grande la lucha contra Rosas, ¿no? Rosas le decía unitario a todo aquel que fuera su enemigo, fuera federal, fuera unitario, fuera romántico, ¿no? que eran estos como Alberti, Echeverría que decían que había que dejar atrás unitarios y federales, para Rosas todos los que eran sus enemigos eran unitarios y el nombre unitario se siguió usando también las provincias para denominar los antifederales, si bien la idea unitaria como principio, la organización unitaria después de 1831 no volvió a levantar cabezas, la idea de una constitución unitaria, una organización de unidad quedó vencida después de esa guerra civil que termina en 1831, ¿sí? Entonces van a ser otros federales los que derroten a Rosas, básicamente la alianza entre corrientes y Urquiza, o sea, entre ríos, con apoyo brasileño y oriental, van a derrotar, ¿no? en la decisiva batalla de caseros a, es decir, podríamos decir si hicimos algo abstracto, federales partidarios de un estado federal derrotan a los federales partidarios de una confederación, ¿sí? Y de hecho lo que hace Urquiza apenas vence es convocar a una reunión de gobernadores de las provincias para firmar el decisivo también acuerdo de San Nicolás para convocar ahora sí a un congreso constituyente, ¿no? Esto no era solo político, también era económico y había un principio central que era que Rosas permitiera la libre navegación de los ríos así el litoral no dependía económicamente de Buenos Aires, cosa que se logran a partir de la victoria de caseros, ¿sí? Entonces, el acuerdo de San Nicolás ¿no? de 1852 va justamente a pedir que vayan diputados a reunirse a Santa Fe y que vayan munidos de y le dicen textualmente sentimientos punamente nacionales sentimientos punamente nacionales por sobre los provinciales, ¿sí? Y hay un momento fundamental, hay un momento performativo que es cuando los diputados que van a Santa Fe deciden sancionar a la Constitución Federal ¿sí? que aunque ha tenido cambios grandes es la que nos sigue rigiendo como país que organiza por primera vez la posibilidad de un Estado Nacional ¿sí? Y es una Constitución que en buena medida toma la Constitución estadounidense es decir, la idea de un Estado Federal por sobre las provincias y que las provincias delegan es decir, dejan una parte importante de su soberanía en manos del Estado principal, ¿sí? Y ahí empieza una historia distinta, ¿no? la historia del Estado Federal para complicarnos la vida siempre cuando damos clase ese Estado Federal inicial se llama Confederación, ¿no? La Confederación tiene capital en Paraná porque hay una provincia que no se aviene porque cree amenazado sus privilegios y su aduana en este acuerdo que es Buenos Aires, ¿no? No voy a ahondar en este tema pero Buenos Aires durante unos años, unos ocho años se mantiene separada se revela contra la Confederación y se mantiene separada hasta que después de la batalla de Cepeda es obligada a entrar otra vez a la Confederación pero después triunfa en la batalla de Pavón y impone un proyecto político distinto al que impulsaba Urquiza, ¿no? Si Urquiza había sido en ese momento defensor de los intereses de las provincias el proyecto nuevo que después del triunfo de Buenos Aires que lleva al poder a un líder porteño Bartolomé Mitre líder de este partido liberal porteño que de alguna manera es un heredero del unitarismo pero ya no propone un país unitario sino mantiene una república federal pero con predominio claro de Buenos Aires es decir ese es el proyecto mitrista ¿no? Y el proyecto mitrista que triunfa en Pavón ¿qué hace? va a la conquista del país pero de qué manera básicamente logrando que en distintas provincias los antifederales tomen el poder ¿no? que ahora se van a llamar liberales y aunque en muchos lugares le siguen diciendo unitarios pero insisto no tienen un proyecto unitario de organización es el nombre que toman y en los lugares donde hay resistencia en particular en la Rioja hay una represión muy fuerte por parte del ejército que manda Mitre ¿sí? ahora acá y para ir terminando hay un tema que es tradicionalmente uno pensaba que yo cuando era chico pensaba que ahí en Pavón había ganado Buenos Aires y ahí terminó la Unión Nacional ¿no? pero en realidad las investigaciones después fueron mostrando otras cosas diferentes ¿no? el proyecto mitrista como lo conocimos en ese momento dura poco en realidad termina en un fracaso ¿no? el fracaso es que Mitre se intromete en la guerra de la Triple Alliance en la guerra del Paraguay la cual va perdiendo prestigio y varios en distintos lugares de Argentina van armando una candidatura contraria a la de que Mitre quiere como sucesor y entonces eligen como presidente a Domingo Faustino Sarmiento y acá se da una cosa muy importante ¿no? la presidencia de Sarmiento es un momento bisagra en la organización nacional por varias razones por un lado porque para que Sarmiento gane se da algo bastante particular en Buenos Aires había una discusión muy grande entre los mitristas a los que se llaman nacionalistas porque querían justamente federalizar a Buenos Aires y digamos hegemonizar a Argentina pero con una mirada nacional contra otro sector liberal que se llamaba autonomista que no quería que Buenos Aires fuera capital y que no quería que Buenos Aires perdiera su aduana ni ninguna de sus interrogantes es un sector fuertemente portenista que además es más grande que el mitrino su líder era Adolfo Alsina pero entonces en la elección que lleva Sarmiento al poder Alsina termina de alguna manera aliándose con digamos gobernadores provinciales que apoyan a Sarmiento dando inicio a una dinámica que unos años después va a dar nacimiento a una alianza justamente que va a ser determinante para la organización nacional que es lo que más adelante se llama el partido autonomista nacional que es una especie de contradicción de los términos autonomista nacional pero digamos que es muy importante por esta alianza entre oligarquías provinciales y la parte de la oligarquía porteña para poder construir el estado nacional entonces el proyecto mitrista dura muy poco mitre de hecho termina políticamente vencido y nunca logra recuperarse pero como decía la presidencia Sarmiento inicia este momento trascendental de organización y da lugar a dos cosas más que son muy importantes por un lado Sarmiento ve en Estados Unidos porque viaja a Estados Unidos antes de ser presidente la acción de Lincoln el presidente norteamericano que justamente cuando una parte del país se quiere secesionar reacciona con extrema dureza hay una guerra civil feroz y entonces es partidario de un poder del estado central muy fuerte y además decide cambiar algo con respecto a la política de Mitre Mitre en un punto digamos si bien buscaba la hegemonía porteña se aliaba con referentes de otras provincias para que llevan adelante su política por ejemplo los Tahuada líderes de Santiago del Estero mitristas muy importantes entonces si había un levantamiento contra el gobierno central muchas veces eran sus aliados de las provincias los que lo vencían cuando Felipe Varela se levanta en armas durante la guerra de la tripalianza finalmente son los santiagueños de Tahuada los que lo vencen como dicen las ambas las ambas barbas ahora cuando haya problemas contra la administración nacional o en las provincias de la presidencia de Sarmiento Sarmiento va a confiar más ya no en alianzas provinciales sino en el ejército nacional que se ha fortalecido mucho como institución y como fuerza de choque el combate en la guerra con Paraguay y entonces es ese ejército el que va a ocupar un lugar cada vez más importante para reprimir cualquier levantamiento sea López Jordán en la década de 1870 y después el que va a terminar de vencer de manera brutal a los indígenas campianos y chochaqueños es decir el ejército nacional dependiente del poder ejecutivo empieza a ocupar un lugar central en el armado final de este estado nacional entonces para terminar con la organización esto también es sabido para quienes estudien historia es decir Argentina termina de organizarse como estado nacional en 1880 cuando llega a la presidencia Roca y Buenos Aires opone justamente tratando de salvar sus prerrogativas y el ejército nacional termina venciendo un combate muy violento hay un libro interesante de Isla Sábato sobre esto hay 3.000 muertos en esa última lucha civil la última de esta etapa en la cual el ejército nacional vence a los porteños y lo que hace para terminar con la cuestión de la integración es amputar la Buenos Aires su capital y convertirla en capital federal y de hecho se tiene que crear una capital nueva que es La Plata y se convierte en dos provincias distintas de hecho una la provincia de Buenos Aires sin su ciudad madre que se convierte en capital federal independiente del poder ejecutivo cuya autoridad la decide el presidente de la nación ese hecho es fundamental para terminar de formar el país y obviamente consolidar la unión aduanera y que las rentas del país de esta aduana sean buena medida para el Estado nacional ahora bien uno podría decir y colorín colorado acá termino el asunto pero en realidad tampoco se resolvió el problema provincia-nación en buena idea por un lado porque Buenos Aires siguió siendo súper poderoso y de hecho la centralización económica sigue siendo muy fuerte y la desigualdad regional en realidad fue creciendo cada vez más entonces el sistema se consolida pero también a nivel federal tiene una serie de problemas muy grandes tiene también novedades la incorporación por la fuerza de un montón de territorio indígena que no va a ser convertido en ese momento en provincias sino en territorios nacionales la Pampa la Patagonia y la región del Chaco es convertida en territorios nacionales Chaco-Formosa también Misiones y ahí dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional y entonces no hay una es decir no tiene el mismo funcionamiento que las otras provincias hasta la época de Perón cuando se y el caso de Tierra al Fuego en la década del siglo XX cuando se convierte en provincias como las otras entonces esta es la unión del Estado la unión nacional ya se había conseguido en buena medida después la educación va a generar va a generar algunos principios comunes pero también en un país tan diferente va a haber algunos principios que son muy parecidos ¿no? yo acá quiero contar para ir cerrando una anécdota personal cuando yo era chico a mis padres les gustaba mucho ir por el país en un auto ¿no? en los 125 recorriendo el país ¿no? siempre y yo me acuerdo en esos viajes siempre una cosa que me llamaba mucho la atención era la uniformidad en muchos lugares ¿no? es decir las ciudades y pueblos argentinos tienen una plaza en el medio la iglesia en un lado de la municipalidad etcétera bueno todos lo conocemos muchas veces un San Martín en el medio de la plaza y muchas veces y una cosa que ya más grande me empezó a interesar es el hecho de que las calles en todos lados sean de la misma manera ¿no? es decir es un país federal con muchas diferencias pero si uno camina alrededor de cualquier plaza principal de cualquier ciudad argentina las calles se van a llamar Sarmiento, Rivada Vigalvega Arsla Valle San Martín Vedrano Moreno ¿no? es decir el panteón es ese es un panteón que en buena medida es un panteón unitario en un país que se vuelve federal y en buena medida no solamente y que en general tardó mucho por ejemplo en reconocer a los héroes federales ¿no? es decir muchas ciudades tardan en aparecer en algunos casos hasta casi fines del siglo XX ese reconocimiento y que muchas veces cuando incorporan un personaje local en esas calles a veces tiene que ver con su proyección nacional ¿no? no sé si uno va a La Rioja alrededor de la plaza 25 de Mayo una calle Pelagio Luna que fue vicepresidente de la nación con el Igoyen otra es Joaquín B. González otro relojano destacada actuación nacional o en la catedral de Córdoba dice los tres grandes cordobeses el de Anfunes Almacio Vélez Arfi ¿no? autor del Código Civil y el General Paz ¿no? los tres con proyección supracordonesa ¿no? entonces hay una idea de construcción nacional es decir héroes que son los de todos más los aportes locales en la historia general entonces uno nota ahí también la voluntad de integración que vamos a usar la integración política que se termina construida en el Estado ¿no? que mencioné anteriormente entonces es decir digamos ya para ese momento la idea de una Argentina más allá que empiezan a llegar inmigrantes a otros lugares y va a haber muchos diferencias enormes ya queda bastante consolidada después uno puede decir bueno los problemas siguen ¿no? en 1890 hay una rebelión que uno podría ver como una rebelión porteña contra el predominio de diligencia del interior rojo por el selva ¿no? en la isla del 80 pero también es cierto que el partido que nace de ese levantamiento de 1890 que es la Unión Cívica Radical se va a crear rápidamente como un partido nacional y aunque ese partido nacional va a tener diferencias provinciales enormes siempre va a ser el mismo nombre y va a intentar tener algún tipo de unidad ¿no? se entiende de dónde voy ahí es interesante si uno analiza el radicalismo al principio del siglo XX puede ver cómo de golpe en alguna provincia son irigoyenistas como lo llaman personalistas y en otras provincias son antipersonalistas pero esos antipersonalistas pueden serlo por izquierda o por derecha en San Juan en Mendoza en Jujuy bueno en San Juan en Mendoza son antipersonalistas pero se parece mucho al radicalismo jujeño que es personalista y en otros lugares los antipersonalistas son completamente distintos ¿no? entonces si no miramos a la dimensión provincial no vamos a entrar en el radicalismo como han mostrado tantos estudios sobre ese tema ¿sí? digamos y ahí cuando digo que es muy difícil generalizar cuando uno piensa en Argentina de principios del siglo de ese gran crecimiento económico la octava economía en el mundo bueno depende de donde uno mire los resultados de ese modelo fueron muy diferentes ¿no? para terminar quiero mostrar dos fotos por favor si muestran la foto ahí en el Power hay un mapa que me comí pero después ahí bien esta foto es Buenos Aires en el Centenario ¿no? en general si alguien escribe un libro sobre la Argentina en el Centenario es muy posible que muestre una foto así que muestra esto es 1912 creo que muestra la modernización el crecimiento urbano ¿no? un país pujante en avance pero también podría mostrar esta otra foto por favor la siguiente esto es del mismo momento ¿no? este es un mercado de Santiago del Estero es una foto que está acá en el Museo de Historia Nacional no habría que ir tan lejos en muchos lugares hay lugares así pero quiero decir ¿qué foto elegiría alguien para hablar de la Argentina del Centenario? ¿aquella o esta del mercado? es muy probable que busque aquella porque lo que quiere enfatizar en general cuando habla del Centenario es modernización etcétera no lo más tradicional pero en realidad las dos son las de Argentina del Centenario ¿no? es decir ¿por qué una más Centenario que otra? es decir entonces es importante tener en cuenta que necesitamos atender a distintas dimensiones para poder entender la historia del país como dije al principio del recorrido este tan rápido pero también tan largo si ustedes si ustedes leen un libro de la historia de Lila Caimari que se llama Apenas un delincuente ella ahí hace una observación muy interesante sobre la historia de la penitenciaría que estaba en Buenos Aires en el local es el Parque Las Heras y también analiza el penal de Ushuaia esas construcciones muy modernas que eran muy diferentes a las cárceles anteriores y uno puede fascinarse con eso mirando cómo hay una modernización en la idea de castigo ¿no? un cambio muy grande con respecto a lo que se hacía antes ahora como la misma autora advierte si uno mira cualquier otra cárcel bueno es muy distinta a esas cárceles tan pensadas y financiadas ¿no? entonces ¿cuál es la realidad? son las dos cosas pero si uno mira una sola cosa se va a quedar como pasa muchas veces con la Argentina en el Centenario por ejemplo se queda con una imagen completamente errónea pasa pasa con el peronismo si uno analiza el peronismo en general en la mirada clásica es la la clase obrera fabril de Avellaneda de Iberizo ¿no? en Provincia de Buenos Aires pero cuando uno mira a otros lugares de Argentina no está en esa fábrica sin embargo también hay un peronismo muy fuerte entonces esa imagen del peronismo industrial no se aplica a todo el país y por eso es que por suerte hay tantos estudios que muestran las enormes variaciones de ese fenómeno de su fenómeno nacional ¿no? entonces eso es algo que para mí en este ciclo intentamos ver ¿no? e insisto en un tema que no se ha cerrado o sea en el siglo XX obviamente hay una centralización mucho mayor además están los gobiernos militares que centralizan o el peronismo justamente en la época del peronismo clásico logra algo inédito que es que el problema que tuvieron los radicales antes que la provincia podía pese a que el Estado Nacional siempre tuvo mucha fuerza con la intervención federal por ejemplo bueno había provincias que podían ser fuertemente opositoras el peronismo logró que todo el Senado fuera pero simplemente por mayoría descomunal de votos que todo el Senado fuera peronista y entonces en ese sentido salteó el problema provincial en esos años ¿sí? y obviamente además insisto el crecimiento económico incluso la industria cultural favorecieron la centralización no la federalización a todos nos ha pasado yo como porteño digo estar a veces a mil kilómetros de Buenos Aires y que en un bar haya una televisión prendida en la cual habla de un choque en dos esquinas de esta ciudad yo pienso que parece como casi como obsceno ¿no? es decir que tiene que ver una noticia totalmente irrelevante pero porque la prensa nacional está totalmente mezclada con lo porteño y en ese sentido no es raro esta idea de confundir muchas veces lo nacional con lo porteño que creo que es un esfuerzo que a nivel histórico tenemos que evitar o sea lograr correr para que la historia sea completamente interigible ¿no? para terminar obviamente esta situación no ha terminado ¿no? la centralización tuvo una atenuante en la década del 90 por ejemplo en el siglo XX cuando por el ajuste del Estado Nacional se descentralizaban las funciones ¿no? es decir por ejemplo la educación la constitución del 94 trajo cambios muy grandes ¿no? puso los recursos naturales en manos de las provincias digamos eso reafirma fuerzas provinciales puso digamos tuvo un efecto político muy fuerte que por un lado le dio a Lamba como se llama ahora la nueva definición un peso decisivo en la elección de cualquier autoridad nacional por la cantidad de gente que tiene al sacar al sacar el colegio electoral de las provincias tenía mucho peso y y darle voto directo bueno de Buenos Aires tiene un peso electoral descomunal aún así el Senado sigue siendo un reseguro federal ¿no? porque ahí no importa que una provincia tenga 7 millones de habitantes como Buenos Aires o 160 mil como Tierra del Fuego tienen la misma cantidad de senadores y también tuvo un efecto rarísimo que es que dejó rarísimo digo ahora se hace muy claro que es que dejó a los jefes de gobierno de Buenos Aires como candidatos externos a la presidencia ¿no? si ustedes se fijan antes de la reforma constitucional del 94 ningún intendente de Buenos Aires nunca llegó a la presidencia que eran elegidos por el poder ejecutivo pero dada la vidriera que Buenos Aires desde que se eligen los jefes de gobierno se eligieron 3 por voto directo 2 fueron presidentes de la Nación entonces después por lo tanto hubo cambios políticos fuertes que atañen a la relación provincias provincias y nación que siguen hasta el día de hoy como dije con la pandemia y las discusiones por ejemplo que tienen el manejo federal de la pandemia cuando los distritos toman decisiones distintas lo cual ha traído varias polémicas y a la vez uno siempre piensa ¿qué sería Argentina sin el federalismo? en el sentido de digamos como protección para los distritos más chicos no son temas cerrados y un poco el ciclo es una invitación a reflexionar sobre ellos tomando distintos temas históricos podrían haber sido otros ¿sí? y las provincias en las cuales lo vemos podrían haber sido otras lo decimos por hay provincias que no están hay provincias que están más representadas que otras tratamos de balancear lo mayor lo más que pudimos es un comienzo si el ciclo funciona bien no todo o sea obviamente las charlas van a ser más cortas no van a tener mi posibilidad de abusar del tiempo y hablar en esta larga presentación pero las charlas van a ser de media hora de cada expositor o expositora y después un espacio si hay preguntas para ellas ¿sí? o sea que en total durarán dos horas les repaso muy brevemente el programa para terminar si tienen ahí el programa les pido muchas gracias este ciclo provincias y nación no usamos un orden cronológico a propósito para ir mezclando los públicos y también porque hay temas que no están para que no parezca que este tema está este tema no está la vez que viene y después si la cosa sale bien seguiremos adelante con otros temas ¿sí? la primera charla es la única que no que no está centrada en provincias sino que vamos a invitar a la ley de Santilli a hablar de la cuestión de la desigualdad regional como se formó en el país y Oscar Cetrángulo sobre un tema que siempre se discute en la Argentina que es coparticipación ¿no? el problema de cómo se reparten los recursos entre nación y provincias ¿sí? y después a partir del ciclo de cada 15 días en este horario vamos a ir viendo distintos temas sobre distintas provincias ¿no? la segunda charla de abril es sobre la formación de las provincias sobre este momento ¿no? de la década de 18-20 sobre todo y después en mayo ya nos vamos a ocupar de otros temas fuertes ¿no? uno es el peronismo clásico en Buenos Aires en Jujuy en Patagonia y cerca del 25 de mayo tenemos una sobre la revolución y la independencia ¿no? en tres espacios muy distintos La Rioja Misiones y Salta ya en junio lo que vamos a hacer es ocuparnos de la última dictadura en Santa Fe en Tucumán en Eugenio Río Negro y después de un tema con distintas periodizaciones ¿no? que es la la metropolización de las ciudades para hablar de Córdoba de Buenos Aires y de San Juan luego en julio como pueden ir viendo en pantalla ¿no? vamos a hablar de esto que todavía se sigue llamando la organización nacional ¿no? las décadas de 1860 y 1870 algo mencioné hoy pero en el caso Riojano el caso centraliano y el santiagueño distintos entre sí y también un tema apasionante que es la narración de los pasados provinciales ¿no? para autores que han trabajado sobre esos temas justamente ¿no? para Mendoza y San Juan para Santiago del Estero y para Corrientes y ya llegando a la última parte en agosto vamos a ocuparnos de la confederación de lo que tradicionalmente se llama la época de Rosas ¿no? en 1831 en 1852 para Jujuy Corrientes y Entre Ríos y después sobre el tema de la conflictividad social y la acción política en la época de la presidencia radical acá vengo de Ligoy y Alvear para Capital Federal San Juan y Santa Fe y la última charla del ciclo después veremos cómo seguimos de acuerdo que nos vayamos viendo pero nos quedan tres más pero una es las sociedades indígenas en el siglo XX un tema del cual se sabe mucho ahora y antes no se sabía tanto ¿no? ahora en el caso de Eugenio Chaqueño de La Pampa y sobre la Argentina del periodo conservador vamos a hablar sobre Patagonia Tucumán y Provincia de Buenos Aires y ahora sí finalmente terminamos en septiembre con estos los asos ¿no? el cordobazo el mendozazo el rosariazo habría más asos pero bueno son tres tres invitados invitadas por por charla yo voy a estar como coordenador midiendo los tiempos lo que tuve la suerte que nadie hiciera hoy conmigo este y bueno vamos a empezar este ciclo que espero que sea provechoso para para que se están mirando luego y tengamos en cuenta que la pandemia es una cosa feroz realmente ¿no? muy dura vuelve a una etapa muy dura hay una ventaja que nos enseñó que esto de la virtualidad es decir si hubiéramos podido hacer este ciclo en persona sería muy difícil con el recurso que tenemos traer gente para poder hablar de todos estos temas y aparte traerla a Buenos Aires es hacerlo en Buenos Aires ¿no? así lo podemos hacer por lo menos para que todo el mundo pueda participar de distintos lugares del país o de otros países y eso la verdad tiene una ventaja esa es algo que no es que no existiera antes pero la pandemia nos enseñó a explotarlo más ¿no? de buena manera bien para terminar veo que acá hay algunas preguntas hoy me coordino a mí mismo alguien pregunta ¿podríamos decir que economía historias regionales y construcciones identitarias fueron definiendo cómo se estructuró el país? sí y por supuesto la política es decir distintos proyectos políticos y su resultado en parte militar en parte quienes lograron triunfar en esos conflictos pero sin duda todos estos factores que mencionás son clave otra pregunta dice la federalización fue a sangre y fuego pasada la segunda mitad del siglo XIX ¿cuánto de la constitución estadounidense hay en nuestra constitución? hay mucho ¿no? así como muestra las bases que escribió Albert y sobre las cuales se basan en la constitución el peso norteamericano fue muy grande ¿no? y Alberti como ideólogo de esta constitución también tenía en mente la necesidad de un poder ejecutivo muy fuerte Estados Unidos va a tener después en realidad sobre todo después de la rescisión pero ya antes se está pensando en una presidencia muy fuerte para evitar el desorden ¿no? porque tanto Alberti como otros dirigentes liberales de esta época piensan que es muy importante tener una autoridad muy marcada se basaban por ejemplo en lo que veían en Chile en esa época porque consideraban un modelo virtuoso de estos personajes como Alberti ¿sí? ¿por qué la Confederación Argentina está tan ninguneada en la construcción de la nación? no sé cuál de las dos confederaciones la confederación de 1831 a 1852 o la confederación de la década siguiente ¿sí? la década de 50 que ya es un Estado federal en formación ¿no? yo no sé si están ninguneadas ¿eh? creo que bueno en un punto la confederación de 1831 a 1850 la que condujo Rosas es un proyecto que termina vencido ¿no? que es reemplazado por otro proyecto no sé si en ninguneada en el sentido que se ha escrito mucho sobre esto y la otra confederación es la que tiene el problema de que no logra competir económicamente con Buenos Aires ¿no? y ahí tiene según explican muchos buena buena causa de por qué no funciona y por qué Buenos Aires termina venciéndola más que militarmente en el sentido de poder tener un proyecto hegemónico que también fracasa que este es el punto que me parece importante ¿no? el tercer proyecto digamos encadenado que es el Mitrista también le va mal y es el proyecto que empieza después el que termina funcionando entre estas dirigencias provinciales y parte de la dirigencia porteña ¿con qué texto se puede ampliar sobre la política económica de Rosas? bueno hay bastante escrito sobre eso a mí hay un clásico que me gusta mucho que es Miron Burgen un libro muy viejo sobre la ah, se me fue el nombre pero bueno sobre la economía del federalismo ¿no? después hay tres trabajos más recientes hay un libro de una biografía de Rosas que escribieron Jorge Gelma y Raúl Fratting que resume muy bien buena parte de las investigaciones sobre este tema y donde se puede leer bien sobre esto hay trabajos de quien va a exponer la vez que viene Daniel Santí hay una biografía muy larga que la verdad que ahora no tengo tiempo de decir son los temas que yo sí trabajo pero por suerte es bastante escrito ¿cuál es el papel que se le asigna a los territorios libres indígenas para la construcción de la nación? ¿coincide en la necesidad de reflexionar sobre el concepto del plurinacional para fortalecer la idea de federalismo? sí yo creo que también por suerte se ha trabajado mucho este tema efectivamente los territorios libres indígenas son fundamentales para entender el proceso de formación de la nación en el sentido de que digamos interactúan permanentemente y digamos no solamente hay enfrentamientos sino un montón de interacciones de distinto tipo creo que lo de plurinacional va por otro lado ¿no? es decir tiene más que ver con definiciones más identitarias yo creo que uno de los fuertes por lo menos que yo he visto ya en mi vida de historiador fue la visibilización de estos sectores desde una idea de desaparición o de bueno se terminó la historia indígena a su reaparición con mucha fuerza ¿no? entonces evidentemente no solo personajes muy conocidos como Calfucurado o sea en su conexión incluso con su participación en distintos conflictos que yo no he podido explicar ahora porque querés entrar en la cuestión de las provincias ¿no? pero digamos también yo creo que no hay manera de entender la organización nacional que a veces la ve con cierta mirada positiva sin entender el nivel de desastre que implicó humano que fue lo que se llamaba ante la conquista del desierto la conquista del Chaco ¿no? es decir no tanto por la brutalidad de la lucha en sí misma que es una guerra sino por lo que se hace con las familias capturadas después ¿no? que ha sido muy trabajado en los últimos años y digamos quitarle los nombres mover a la población a Buenos Aires Martín García Tucumán Misiones Mendoza es de un nivel de violencia que si no incorporamos eso en la construcción de la nación solo como algo celebratorio estamos en problemas ¿no? porque no entendemos lo que pasó o sea no hay esta organización está marcada fuertemente por la violencia es lo mismo que la violencia de la guerra y eso a veces sí creo que se olvida un poco salvo para que estudie específicamente eso creo que eso es algo ya lo hablamos en el ciclo del museo del año pasado ahora lo pasó un poco de alto pero me parece que es un tema central y finalmente hablando del tema de la importancia de los líderes federales y su reivindicación reiteramos porque ponen énfasis la figura de José de Artigas o al ser uruguayo o no bueno lo que trataba de mostrar es que Argentina no existía para 1810 esto sí ha sido bien marcado ¿no? tampoco existía Uruguay entonces digamos Artigas no era uruguayo porque no había ni Argentina Uruguay tampoco era argentino como también se ha dicho porque tampoco había Argentina un líder neoplatense sin el cual no podemos entender la historia de la independencia de esta región sin duda es decir no hay historia argentina sin Artigas sin duda pero no porque fuera argentino sino porque antes de Argentina y antes de Uruguay después Uruguay lo va a elegir retrospectivamente como sudero nacional y Argentina no en parte porque también tanto para argentinos como uruguayos era muy difícil cómo encajar la experiencia de los pueblos libres que incluía territorios que quedaron en dos países distintos ¿no? creo que eso se logró en los últimos años pero costó mucho hacerlo así que básicamente es una figura central clave para la historia del federalismo clave para también por el programa revolucionario que lleva adelante y que sin duda es parte de nuestra historia bueno creo que no tengo más preguntas bueno ahí veo una más y termino con esto que es sobre la proclama de Felipe Varela durante la guerra de la Tepa de Alianza y su influencia en las provincias occidentales ¿cuál es mi visión? sobre la postura urquiza al defender sus propios intereses y no entender a la causa de las provincias del interior sabiendo la disputa de poderes intercursales del interior bueno claramente urquiza yo siempre digo que para entender el derrotero final de urquiza nada mejor que un cuento de ficción que escribió Ricardo Piglia en la década del 60 que es Las actas del juicio están online se puede decir es un cuento fascinante de cómo va el derrotero urquiza pero obviamente hay gente que ha trabajado mucho este tema como Roberto Schmidt que va a estar en el ciclo Mariana Pérez que va a estar en este ciclo hablando de Entre Ríos ahí lo van a poder hablar bien pero urquiza efectivamente en el momento cambia su política y decide no sumarse más a los a los a los desafíos al poder nacional esto va a ser visto por algunos como traición con otros como fidelidad de la nación cuando Argentina va a la guerra con un Paraguay muchos pensaron que urquiza se iba a levantar contra esa guerra entre ellos muchos paraguayos no tanto por amistad con los paraguayos sino por oposición a Mitre y después de hecho varios pensaron eso de hecho parte de las tropas de urquiza no quisieron ir a pelear a la guerra los famosos desbandes de sus tropas en 1866 de paso les cuento sobre esos temas tenemos en este momento hago el chivo una muestra muy interesante en el museo sobre la guerra de Batipalianza y Candido López y bueno y y entonces cuando Varela en realidad empieza antes la rebelión en Cuyo la rebelión de los colorados después Varela en La Rioja sobre todo efectivamente le ofrecen a él el mando y él lo rechaza y eso lo desprestigia mucho en las filas federales y en parte la ruptura de sus viejos seguidores como López Jordán que terminan en su asesinato y en la rebelión jordanista que es la última rebelión federal que tiene que ver con este desprestigio por no haberse sumado no haber apoyado los levantamientos federales contra Mitra durante la guerra y finalmente un territorio que perdió la confederación fue el Alto Perú Tarija de modo que no se mantuvo en la unión de los territorios tampoco las Malvinas puntadas distintas si yo creo que hay que tener cuidado con pensar que Argentina perdió territorio porque en realidad Tarija eligió Isabelivia es decir en un momento en que otras provincias eligieron unirse no había nada destinado para eso porque el Renato del Río de la Plata no era un país tampoco Uruguay era argentino eran territorios que después las provincias eligen ser provincias y Tarija elige ser boliviana efectivamente para Rosas en particular Tarija tenía que seguir Argentina al igual que Paraguay pero en realidad históricamente no puedo decir que Argentina perdió un territorio cuando Argentina también se forma después al igual que Paraguay al igual que Bolivia pero es cierto que Tarija fue parte digamos de Salta y después elige otra cosa pero no lo mencionaría como perde bueno voy a dejar acá y tomar agua acá alguien agrega perdón que el libro del federalismo es aspectos económicos del federalismo argentino muchas gracias un libro muy clásico muy antiguo me parece todavía un libro muy sólido sin duda tiene cosas que se han realizado bueno me quedó más largo de lo que pensaba pero espero que sea útil la idea de esta charla aprovechando que estaba solo era hacer un paneo general de este problema de provincias y naciones al cual le faltaron un montón de aspectos no leer iglesias etcétera obviamente pero me parece que sirve un poco como escenario después de esto vamos a avanzar con especialistas en distintas temáticas y ya los invito y las invito la próxima dentro de dos semanas ahora por este mismo lugar para hablar insisto antes de entrar en temas provinciales la cuestión de la desigualdad regional la cuestión del federalismo y la fiscalidad tema central para entender Argentina y dicho esto me despido espero que les haya sido útil y espero que sigan viniendo al ciclo y recuerden también que esto queda colgado en nuestra página quiero agradecer también a la gente del museo a Ana Laura Montani por toda la ayuda para coordinar el ciclo a Florencia Poli y José Botana por hacer la transmisión posible y que esto sea un lujo y también al resto de la gente del museo que está trabajando en una manera muy forzada en condiciones complicadas por la pandemia pero bueno seguimos adelante y muchas gracias a ustedes por estar hasta la próxima que la gente del museo